Avenida Jalisco, frente al Hospital Regional de Pemex. Ya la Comapa se está haciendo cargo de la resolución de la problemática del drenaje de esta zona, de las aguas negras. Ya vemos que sí están actuando, aquí ya tienen algunas tuberías que van a introducir, también un área de los trascabos que van a abrir el pavimento para poder introducir las líneas que están colapsadas del drenaje. Y poder darle solución a esta problemática. Por lo cual agradecemos bastante a la Comapa que nos han hecho caso a los ciudadanos preocupados por estas problemáticas. No es otro fin, más que estemos en las mejores condiciones todos. También vamos a requerir que aquí la sinergia de los ayuntamientos es otra cosa que hemos estado abogando, ¿verdad? Que no dejen solo a la Comapa porque aquí se requeriría una sinergia del área de tránsito, ¿verdad? Y los vemos ausentes. Entonces el ayuntamiento tiene que apoyar a la Comapa en todos los aspectos logísticos. Así que vamos a quedar pendientes. Muchas gracias.